Bueno, continuando con los temas de parasitosis intestinales, el día de hoy hablaremos sobre amebiasis intestinal. Y como siempre lo hacemos, empezaremos hablando un poco sobre la epidemiología. Primero, mencionar que las enfermedades diarreicas tienen una alta tasa de mortalidad en niños en países pobres o en países en vías de desarrollo. Las cifras son tan alarmantes como uno de 30 niños muere antes de los 5 años en zonas de Bangladesh por diarrea. Evidentemente, hay países también, zonas de África, donde esto es frecuente. La distribución de entamoeba histolítica es mundial. Sin embargo, hay países con mayor prevalencia entre los que se encuentran India, África, México, Centroamérica y Sudamérica. En nuestro país, la prevalencia es del 8.4%. Se considera que a nivel mundial la prevalencia es de 10% y es la segunda causa de muerte por protousuarios. La primera causa sería paludismo. ¿Cómo se da la transmisión de entamoeba histolítica? Bien, mediante la ingesta de agua y alimentos contaminados con quistes. Aquí es importante mencionar que un solo quiste puede producir infección. Entonces, la dosis infectante es sumamente baja, que es una de las situaciones importantes con entamoeba. Vamos a hablar un poco más sobre el agente teológico. Es un protozoario entérico que va a compartir estructuras morfológicamente idéntico a otras especies que está entamoeba dispar, entre ellas y entamoeba moshkowski. Estas se consideran hasta el momento no patógenas. Sin embargo, estudios recientes han evidenciado cierto tipo de patología más leve, pero presente con entamoeba dispar. ¿Cómo encontramos este parásito? Bien, tiene dos formas. Similar a lo que veíamos con diardiasis, hay un quiste que es la forma infectante. Quedamos que un solo quiste es suficiente para producir infección. Es un quiste tetranucleado. Y el trofosoito, que es la forma invasiva y la forma replicativa. Vamos a meternos ya de fondo a hablar sobre la fisiopatogenia de entamoeba histolítica. Lo primero es, como mencionamos, la ingesta del quiste, los alimentos y el agua contaminada. Posteriormente se da una esquistación a nivel de intestino delgado, donde se liberan los trofosoitos. Y estos trofosoitos van a traspasar la barrera mucosa, generando una colitis para posteriormente volverse a enquistar y ser liberados en heces. El ciclo es sumamente simple. Vemos la fase infectante, es la primera que vemos en esta parte, el quiste maduro que es ingerido. Posteriormente es a nivel intestinal, donde principalmente afecta el colon y puede generar también enfermedad extraintestinal. Vamos a mencionar más adelante, el hígado es el sitio más frecuentemente afectado. También puede afectar pulmón y puede afectar sistema nervioso central, inclusive la piel, pero esto por diseminación hematógena. Posteriormente a nivel intestinal se vuelve a enquistar para liberar nuevamente quistes y trofosoitos que pasan a través de las heces. Ya una vez liberados van a madurar para nuevamente iniciar el ciclo. ¿Qué factores de virulencia tiene este parásito? Bueno, son múltiples, pero son tres los más importantes. El más importante de ellos es la lectina específica, que es una galactosa N-acetilgalactosamina. Esto tiene varias funciones dentro de la fisiopatogenia. Uno, permite la unión a la musina colónica, se va a unir con glucoproteínas del colon para poder llevar a cabo la adherencia. Otro, tiene también importancia en la enquistación. Al final del ciclo para ser liberado el quiste tiene importancia ahí la galactosa N-acetilgalactosamina y también tiene un rol en la evasión del sistema inmunitario por el parásito, que hablaremos en la siguiente diapositiva. La liberación de amebóporos, o amebáporos, perdón, que no es otra cosa más que enzimas que finalmente van a tener la función. Entran a la célula huésped a nivel de la vica palipídica, van a generar cambios que favorecen la entrada de iones, forman poros literal que van a favorecer la entrada de líquido y de iones y con esto la muerte celular. Y un tercer componente serían las proteínasas. De esta, la proteínasa de cisteína se ha relacionado con la respuesta epitelial, la respuesta inflamatoria, que finalmente va a generar daño mediado por neutrófilos a nivel del epitelio. Comenté antes sobre la evasión del sistema inmune. Esta puede ser por varias vías y aquí interviene nuevamente la lectina, la galactosa N-acetilgalactosamina, que aquí la importancia es la reactividad cruzada antigénica que va a tener esta lectina con CD59, ¿ok? Es un antígeno leucocitario humano que interviene igual en la respuesta del complemento a nivel de C9. Al tener una reactividad cruzada, bueno, va a haber una destrucción de este CD59 y con esto una inhibición en el ataque de membrana mediado por el complemento. Ese es un primer factor que interviene en la evasión del sistema inmune. Otro, esas mismas proteínasas de cisteína que comenté previamente, también van a degradar anafilotoxinas, C3A y C5A, también con esto favoreciendo la evasión del sistema inmune, así como la degradación de la inmunoglobulina A y la inmunoglobulina G, con esto previniendo la opcionización del parásito. En este esquema tomado del New England, podemos ver igual, bueno, la primera parte aquí vemos la ingesta de los quistes en el agua y en los alimentos de entamoeba histolítica, ¿ok? ¿Qué es lo que puede pasar una vez que se ingieren los quistes? Bueno, en el 10% de los casos puede generar una enfermedad invasiva, que vamos a ver que hay de varios tipos. En menos del 1% se va a desarrollar una enfermedad extraintestinal, es mucho menos frecuente y quedamos que la más importante va a ser a nivel hepático y en la mayoría de los casos, que sería el 90%, puede haber una enfermedad autolimitada que es asintomática. Sin embargo, estos pacientes, de igual manera, pueden estar liberando quistes, ¿ok? Entonces, estas son las tres maneras como puede presentarse igual la infección por entamoeba histolítica. Aquí vemos el paso igual a nivel del intestino, la invasión del colon que damos que se va a dar primero una esquistación con la liberación de los trofosoítos. Estos trofosoítos, lo que van a hacer, bueno, tienen una citotoxicidad por sí solos, pero van a invadir la mucosa y la submucosa estos trofosoítos, ¿ok? De hecho, es una característica en el tipo de úlceras que va a estar generado por entamoeba, que son úlceras que van a llegar hasta la submucosa. Y con esto pueden generar la colitis. Comentamos algo también sobre ese daño inducido por neutrófilos, que también es mediado o es activado finalmente esta respuesta inflamatoria por las proteínasas de cisteína. Este sería otro mecanismo. Aquí vemos igual el papel de la lectina, de la galactosa N-acetilgalactosamina, que quedamos que tiene también un rol importante en la adherencia del trofosoíto, pero también tiene un papel al momento de la enquistación, ¿ok? Que esto es al final para nuevamente excretar los quistes. Entonces, la multiplicación de estos trofosoítos se da mediante fisión binaria y prácticamente esto es lo que sucede en cuanto a la fisiopatogenia de entamoeba histolítica. Ok, pues vamos a dejar este primer video aquí para hablar en el segundo video sobre el cuadro clínico, sobre el diagnóstico y sobre el tratamiento.